¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilos? Buen día, Erika, Eddy. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí, lo escuchamos. Buenos días, profesor. Buenos días. Ya. Estamos entonces en el segundo bimestre ya. ¿Me pueden decir cuál es el tema que corresponde? Ya tienen su libro, su material, todos ustedes. Geodinámica externa. ¿Qué nos toca? Geodinámica externa. Geodinámica externa, muy bien. Nos toca entonces geodinámica externa. Ya, empezamos entonces en dos minutos, ¿ya? Empezamos en dos minutos. ¿De acuerdo? Dos minutos. Dos minutos. ¿Qué nos toca? Dos minutos. ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Ya? Segundo bimestre. Estamos ya en segundo bimestre, ¿no es cierto? Segundo bimestre. Fallando la máquina. ¿Qué es lo que van a presentarme para el segundo bimestre dentro de siete semanas? A ver, Eddy, ¿qué es lo que tienen que presentar? ¿Ya conocen ustedes? ¿Qué van a presentarme? Las anotaciones. Las anotaciones. Sí, así es. Los apuntes de geografía, ¿no es cierto? En esta ocasión van a hacer su carátula de antemano, ¿ya? Los apuntes de geografía. Ya, esta vez van a hacer su carátula. Yo voy a colocar apuntes de geografía. Eh, profe, lo podemos hacer, o sea, de cualquier diseño y también podemos imprimirlo. Claro, el diseño es libre. Para ponerlo en fotografía y imágenes libre, ¿ya? Apuntes de geografía. ¿De acuerdo? Eso lo pones con una letra mayúscula. Una letra mayúscula, sí. Y luego colocas aparte tu nombre. Abajo colocas tu nombre. ¿Primer apellido cuál es? Ya. Si tu primer apellido es Benavides, pones Benavides. Si tu segundo apellido es Carrera, pones Carrera. Y si tu nombre es Gabriela, pones Gabriela. ¿Ya? Gabriela. De esta forma, entonces. Listo. Esto entonces va aquí, en esta parte. Como autor. De hecho, que es mucho más pequeño comparado con lo que es este... El título, la punta de geografía, ¿no? Es más pequeño. ¿Ya? ¿Y cuál es el otro, alumnos? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Ya, tareas, ¿qué? Domiciliarias. ¿No es cierto, Rafaela? ¿Estás ahí, Rafaela? Tareas domiciliarias. Tareas, ¿qué dije? Tareas domiciliarias. Claro, tareas domiciliarias. También va en mayúsculas, ¿no es cierto? Y de como siempre le pones tu nombre. Estas son las indicaciones previo al inicio del segundo bimestre. Esas son las dos tareas principales que van a entrar en ustedes. No están compartiendo pantalla. Ah, ¿no? Ya, no está. Ya, disculpen. Yo pensaba que estaban viendo todo. Se estaba imaginando nada más. ¿Y ahora sí lo ven? Ahora sí. Ahora sí se ve, ¿verdad? Ya. Entonces le decía, estas son las dos tareas principales para el siguiente bimestre, ¿de acuerdo? En esta ocasión, sí van a hacer carátula, ¿ya? Van a hacer su carátula y van a poner la imagen que más te gusta ahí o que tenga relación con el tema. ¿De acuerdo? ¿Me escucharon, alumnos? Ya, listo. Eso es para el segundo bimestre, entonces, ¿ya? Para el segundo bimestre. ¿Todo quedó claro, no? Y a ustedes pueden insertar imágenes. Pueden insertar a una foto que les guste a ustedes. Y que tenga relación con lo que... ...tiene el curso, ¿no es cierto? Podría poner una foto así, aquí abajo. Y que esto está para la parte superior. ¿Ya? De esta forma, ¿no es cierto? Una foto así. ¿Ya? Es un ejemplo nada más. ¿Ya? 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 ¿Se nota mejor ahí? Ya, más o menos de esa forma. Pero ya ustedes tienen la libertad para hacerlo mejor. Una mejor presentación. A ver, ¿qué dice en el chat? ¿Podemos hacerlo de ahorita? Claro, Castillo. Eso me van a enviar en la semana 8. Así es, Jiménez. En la semana 8 me envías el trabajo, ¿ya? Profesor, los páginas que tenemos de la clase también puede ser digitalmente. Claro. O sea, tú tienes mil opciones. Uno puede copiarlo directamente en un papel bomb en tu cuaderno de apuntes. O en todo caso, también puedes armarlo ahí un PPT, un PowerPoint. Ya depende de cómo tú manejas las herramientas y qué tan rápido eres escuchando, ¿ya? Pero ojo, en las anotaciones tiene que estar lo que se habla en clase, lo que comentamos en clase. Yo me doy cuenta quiénes han pegado el libro, quiénes han copiado de otro lado. Por eso que eso tiene que ser en el día, en el momento, nada más. ¿Ya? Listo. Entonces continuamos. Más indicaciones les voy a dar en el transcurso de las clases. Sobre el trabajo ya, pero de antemano ya tengan sus anotaciones. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ninguno. Continuamos entonces. Van a colocar como título principal geodinámica externa. Ya, todos en su cuaderno, alumnos, como título principal geodinámica externa. Estoy diciéndolo despacio y hacemos todos el PPT de manera espontánea con la intención de que ustedes trabajen y también tengan sus anotaciones en el cuaderno. ¿Ya? Porque para mí más fácil sería que ya tengan los PPT y les pongan nada más. Y eso sería muy, muy, muy rígido y además perdería, digamos, lo que se llama la cuestión de la espontaneidad. Ya, entonces, ¿cuál es el título? Geodinámica. Geodinámica externa. Listo. Geodinámica externa. Perfecto. ¿Ya están todos ahí? Colocan la fecha. La fecha de hoy, ¿cuánta es? 12. Lima. 12 de mayo de 2021. Listo. Ahí está la fecha. Ya. Miércoles. 12 de mayo del año 2021. Esa es la fecha. Esto va exactamente aquí, esta parte. Vaya esa parte, amigos. Cuando hablamos de geodinámica externa, estamos hablando principalmente de, ¿qué alumnos? De todos los eventos que ocurren sobre la superficie terrestre. ¿De acuerdo, alumnos? Con eso tiene que ver directamente lo que se llama la geodinámica externa. Todos los acontecimientos que ocurren sobre la superficie terrestre relacionado a lo que viene a ser la fuerza de los vientos, de los ríos. ¿Ya? Todo eso en su conjunto, alumnos, se va a llamar geodinámica externa. Y el evento más importante dentro de lo que viene a ser externamente, alumnos, viene a ser el ciclo de qué? Del agua, ¿no es cierto? El ciclo del agua. ¿Recuerdan cuáles son los ciclos del agua? No, a ver, ¿qué me responde? ¿Cuáles son los ciclos del agua? La evaporación, la sublimación, también creo. Ya, claro. Y así como hay el geodinámico externo, ¿hay geodinámico interno? Así es, y ya lo hemos visto ya. Diastrofismo, vulcanismo, recuerdan lo de las clases pasadas. Ya existe el diastrofismo, el vulcanismo, ya hemos visto en la clase anterior. Genial, ¿qué están viendo en imagen, alumnos? ¿Qué ven en pantalla? A ver, ¿qué es? ¿Quién identifica? ¿De qué se trata? ¿Eso es un río o no? El río presenta una caída nociera, pero el río presenta una caída ahí. El sol es el ciclo del agua, porque el ciclo del agua que se está evaporando en las nubes. Están las nubes, las nubias, el agua. Y va a llover en los glaciares, los glaciares se pueden derretir o el agua se desbala. O cae y forman los ríos. Perfecto, muy bien. Buena interpretación, alumno. Entonces, mire, cuando ese río avanza, el avance es hacia abajo, ¿sí o no? ¿Por qué las aguas bajan? ¿Por qué los ríos bajan, alumno? ¿Quién me responde la pregunta? Porque bajan de altura. ¿Por qué? Porque el agua cuando llego baja agua. ¿Por qué? A ver, ¿por qué bajan? ¿Por qué no suben? ¿Por qué los glaciares bajan? ¿Por qué la idea cae? ¿Por qué el río baja? ¿Cuál es la explicación, alumnos? Se debe a una fuerza que jala todo hacia abajo. ¿Cómo se llama esa fuerza? La fuerza de gravedad. Se llama la fuerza de gravedad, alumnos. Entonces, la gravedad pone en movimiento al agua. Y cuando el agua entra en movimiento, ¿tiene fuerza o no? ¿Tiene energía o no? Con esa fuerza, el río desgasta el terreno. Con esa fuerza, rompe las rocas. Y va provocando erosión. Eso se llama erosión, alumnos. Con esa acción, los ríos van poco a poco modificando el paisaje. Y van moldeando diferentes formas de relieve. Ya, así que el río, el río, alumnos, viene a ser el mejor ejemplo de un agente geodinámico. Es el agente geodinámico más importante de la naturaleza. ¿Ya? Está acá, claro, es parte. Listo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, alumnos? Aquí. Uno de los objetivos va a ser lo siguiente. Conocer las causas que determinan la dinámica de los procesos geodinámicos. ¿Ya? Que determinan la geodinámica de los agentes externos. De los agentes externos. Ese sería el primer objetivo. Estamos haciendo despacio con la intención de que ustedes no se queden con anotaciones importantes. ¿Ya? Otro objetivo importante, ¿cuál es aquí? Conocer. Conocer. Ya, los principales agentes. Los principales agentes. De la geodinámica externa. Y sus efectos. Por ejemplo, la lluvia, ¿no? Los ríos, los laciares son agentes de la geodinámica externa. Incluso la humedad, ¿ya? La humedad, el oxígeno ambiental. Todos son agentes de la geodinámica externa. Esos son los dos principales objetivos, entonces. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Hasta aquí todo claro, muchachos? Sí, profesor. Ok. Entonces, copien los objetivos. Copien los objetivos. Ya, ahí están los objetivos, alumnos. Ya, me avisan cuando están listos. Para pasar al siguiente punto. Ya, para pasar al siguiente punto. Ya, de acuerdo al libro, alumnos. De acuerdo al libro. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Sí, se lo escucho. Ya, ok. De acuerdo al libro, tenemos dos procesos importantes. Uno, que se llama el proceso de la meteorización. ¿Lo ven en pantalla? Estoy mostrando en pantalla el contenido del libro. Eso es la referencia para poder... Un ratito, podría volver atrás. Me falta copiar los objetivos de la última parte. Sí, un ratito. Ah, ya, un ratito, un ratito. Entonces voy a complementar. Primero, complementar. Ya, a ver, copia. Los objetivos de la geodinámica externa. Los efectos. Ay, no me aprofes, gracias. Ya. ¿Copiaste? Esa es la última parte, ¿no? Después hacemos... No te entendí. Esa es la última parte del copiado todo o vamos a seguir copiando? Claro que van a seguir copiándolo, ¿no? Ya, entonces, un ratito. Estoy mostrando en pantalla el contenido del libro. Ya que nos sirve de referencia para hacer la explicación de los procesos de la geodinámica externa. Sí. Y entonces, miren aquí, ven en pantalla, ¿no es cierto? De acuerdo al libro de alumnos, hay dos grandes procesos que tenemos que analizar. Uno, lo que es la meteorización, y el otro, ¿cómo se llaman alumnos? La erosión. Hay dos tipos de meteorización. Meteorización física y meteorización química. Hablando de erosión, hay varios tipos de procesos erosivos, como fluvial, cárstica, glacial, fluvial, eólica, ¿no es cierto? Son los diferentes tipos de qué? De erosión. Bueno, ¿quedó claro esta parte? Ya, entonces, ¿cuáles son los dos grandes procesos que se tienen que analizar, Rafaela? ¿Cuáles son los dos grandes procesos que se tienen que analizar? La meteorización y la erosión. La meteorización y la erosión. Perfecto. Esos son los dos grandes procesos, Jan, que tenemos que... ¿Cómo decías, alumno? Ah, no, ya no, profe, ya lo tengo que mi libro. Ah, ya lo tienes ya, muy bien. Y ese ya lo tienes que, lógicamente, está en tu libro, ¿no es cierto? Y este es lo que vamos a hacer, la evaluación al final, en la cual van a participar cualquiera de ustedes. En este caso tenemos lo que se llama la práctica, la práctica dirigida, ¿no es cierto? ¿Cuántas preguntas tiene la práctica dirigida? ¿Decías? ¿Decías, alumno? ¿Arturo? No le escuché, ¿qué dijo? La persona no escuchó mucho, escuché algo así. ¿Y a qué escuchó? ¿Me escuchas, Arturo? Listo. Hasta ahí tenemos, entonces, lo que vamos a desarrollar el día de hoy. A ver, ¿qué agente de la naturaleza crees tú que ha formado el siguiente relieve? ¿Están viendo en pantalla, alumnos? Hablan las imágenes. ¿Qué agente de la naturaleza forma ese tipo de relieves? ¿Qué agente de la naturaleza tiene que ver con la formación de las dunas, de los desiertos, de todo eso? ¿La erosión? ¿La erosión? Ya, la erosión, pero ¿qué agente? ¿Qué agente? Cuando hablamos de agente, ¿de qué estamos hablando? Agentes. Agentes son fuerzas de la naturaleza que tienen velocidad, dirección. ¿Qué agente de la naturaleza que tiene que ver con los vientos, de los desiertos eran mares que se acercaron? Claro, pero en los desiertos, tú estás viendo bastante dunas, mira, hay bastantes dunas. Estas dunas son montículos de arena y esos montículos de arena son dejados por los vientos, son formados por los vientos. Son eólicas. Ya, se llama acción eólica, efectivamente, se llama depositación eólica, es erosión y depositación eólica. Ya, depositación eólica. Y entonces, como primera conclusión, van a anotar lo siguiente. Las fuerzas exógenas, alumnos, las fuerzas exógenas, son un conjunto de agentes que actúan sobre la superficie terrestre. Y tienen como objetivo principal, tienen como objetivo principal, alumnos, nivelar la superficie terrestre. Mediante dos grandes procesos. ¿Cuáles son los dos grandes procesos? En este caso, en forma general, alumnos. Unos, uno que se llama la degradación y otro que se llama la gradación. Gradación es igual a colmatación. En cambio, degradación es igual a denudación. Denudación, o sea, desgaste. Esa es la diferencia. ¿Se ve? ¿Lo pueden ver, alumnos, en pantalla? O un chiquito en la letra, ¿qué dicen? ¿Ahora lo ven o no? Ya, listo. Entonces, vas a copiar, alumnos, a copiar esa parte. Mire, ah. Las fuerzas exógenas son un conjunto de agentes que actúan sobre la superficie terrestre. Tienen como objetivo principal nivelar la superficie terrestre mediante dos grandes procesos. ¿Cuáles son esos dos grandes procesos, alumnos? La degradación y la agradación. La degradación y la agradación, alumnos. La degradación viene a ser la acumulación de todo lo que ha sido desgastado, ¿no es cierto? De todo lo que ha sido desgastado. Entonces, si esto viene a ser un perfil de la superficie de la Tierra, por ejemplo, así, alumnos. Entonces, a la larga, la Tierra puede quedar totalmente nivelada, mire. Esta puede ser la superficie nivelada. ¿Ven la línea que estoy trazando acá, alumnos? A la larga del tiempo, la Tierra va a ser totalmente redonda. Va a ser plana la superficie de la Tierra, con el tiempo. ¿Lo ven o no? Le voy a trazar acá un grosor más intenso, entonces, para que se den cuenta de cómo podría haber esos cambios en el futuro, alumnos. Ya, esto viene a ser la superficie de la Tierra. ¿Lo pueden notar, no es cierto? Ya, esta es la superficie de la Tierra. Ya, la superficie de la Tierra. ¿Qué le parece? ¿De acuerdo? Listo. Entonces, alumnos, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. ¿Dónde se va a desgastar el terreno y a dónde va a ir a parar? ¿Quién me responde a la pregunta? ¿Dónde se va a desgastar y dónde va a ir a parar ese material? En toda esta parte, alumnos, en toda esta parte, ¿qué va a ocurrir? ¿Desgaste o acumulación? ¿Qué va a pasar con todo lo que está acá arriba? Todo este material, este cerro de aquí va a desaparecer, alumnos. Lo viento, las lluvias, el oxígeno, todo lo va a desaparecer. ¿Ya? La tendencia, si te das cuenta, esa es la tendencia, alumnos. ¿Cómo se llamará? ¿Arriba o con desgasta, cómo se llama? Erosión. Claro, el erosión es un proceso, efectivamente. Pero exactamente, ¿cómo se va a llamar este caso? Degradación. Degradación, es cierto, esa es la misma, degradación. ¿Degradación? Degradación, ajá. ¿Cómo se llama, dijo? Degradación. ¿Ya ves? Entonces, a ver, ¿me ayudan? ¿Zona de qué sería arriba? ¿Zona de qué sería entonces arriba? Zona de degradación. Claro, acá arriba va a ser. Zona de degradación, o sea, de inundación. Degradación, ¿ya? Acá arriba es zona de, ¿qué dije? De degradación. Estoy haciéndole despacio para que ustedes copien y lo hagan bonito, ¿ah? Acá es zona de degradación. Si arriba es zona de degradación, ¿aquí abajo qué sería? ¿Zona de qué sería aquí abajo, alumnos? ¿Zona de qué? Zona de degradación. Claro, zona de degradación. Posiblemente de calvatación, ¿no es cierto? Zona de degradación. Perfecto, señorita. Muy bien, Rafaela. Así sería entonces la explicación. ¿Está entendible o no? Ya, entonces, si arriba se deja hasta y abajo se acumula, ¿cómo queda la tierra finalmente? ¿Cómo queda la tierra? ¿Cómo queda la superficie de la tierra, alumnos? Plana. Plana, ¿ah? Así es. Entonces, aquí tenemos una superficie, ¿qué? Superficie nivelada. Superficie nivelada. Todavía no se ha logrado con ese objetivo, alumnos. Pero a la larga, en el futuro, va a ocurrir eso. Eso va a ocurrir, alumnos. Ahora, en todo momento, hay una fuerza que siempre está actuando hacia abajo. ¿Cómo se llama esa fuerza que siempre está actuando hacia abajo? ¿Quién me responde a la pregunta? ¿Gravedad? Gravedad. Claro. 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 La gravedad, ¿no es cierto? Y favorece bastante la fuerza de que dijo, alumnos. La fuerza de gravedad. Esto viene a ser entonces la acción de la gravedad terrestre. Entonces, la gravedad terrestre, alumnos, es un factor principal muy importante para que todo caiga hacia el fondo. Para que se vaya acumulando hacia la parte baja, lo que está acá arriba. ¿Ya? La gravedad es fundamental porque también permite el proceso de transporte. Transporte de los materiales hacia las partes bajas. Eso está relacionado a lo que se llama la gravedad terrestre. Está fácil, ¿no es cierto el esquema? ¿Es entendible? ¿Es entendible o no es entendible? Sí, profesor. Sí, sí, sí. Perfecto. Ahí está. Si quieren, la amplifico para que tengan mejor idea a respecto de mí. Y lo pueden dibujar bonito. ¿Ok? Continuamos entonces. Fíjate bien aquí. Está anotando en esta parte, en el siguiente esquema. En el siguiente esquema, lo que van a anotar es lo siguiente. Miren, ¿ah? Degradación es igual a qué? Es igual a desgaste. De la superficie terrestre. Listo. ¿A qué es igual la degradación, alumnos? La degradación es igual a desgaste de la superficie terrestre. La degradación, alumnos, comprende dos grandes procesos. La degradación es una función de la meteorización y una función de la aerosión. Tiene que ver con los dos procesos. La degradación, ¿con qué tiene que ver, alumnos? ¿Con qué tiene que ver? Con la meteorización y la erosión. Ya, esto es importante tomar en cuenta. Que quede bien claro esto en su mente. D, ¿qué viene a ser? Degradación. D es degradación, alumnos. ¿Con qué tiene que ver la degradación? Con la meteorización y la erosión. ¿Qué es la meteorización y qué es la erosión? Formas de desgaste de la superficie terrestre. Ya en este caso, D es degradación. Igual a meteorización. Y E va a ser igual a erosión. Degradación, meteorización y erosión. Ya, en minúscula en este caso. En minúscula. ¿No es cierto? ¿Se entendió esa parte, alumnos? Ahí está. Degradación, meteorización. Meteorización. Y el otro viene a ser degradación. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre erosión y meteorización, alumnos? ¿Cuál es la diferencia? Ahora, ¿cuál será la diferencia entre erosión y meteorización? La respuesta, no te lo pierdas muchacho. La meteorización, alumnos. La meteorización es un desgaste. Es un desgaste lento. Poco a poco. Ya repito. ¿Qué dije, alumnos? La meteorización es igual a un desgaste lento e in situ. Por agentes, por agentes atmosféricos principalmente. Tal es como, por ejemplo, este, calor ambiental. Ya, frío, oxígeno, oxígeno, CO2, CO2, humedad, etcétera. Ya, esos son los principales agentes que tienen que ver con qué alumnos? Con la meteorización. Con la meteorización. Ya, por ejemplo, el oxígeno, ¿qué tipo de desgaste va a producir? Físico o químico, ¿qué dice alumnos? El oxígeno, ¿qué hará? ¿Qué tipo de desgaste hará el oxígeno, alumnos? Hola a todos. ¿Alguien responde? Químico. Claro. Desgaste químico, ¿no es cierto? Desgaste químico. La meteorización va a provocar desgaste químico. Cuando es a través del oxígeno. Y ahí va a ser desgaste de tipo químico, alumnos. Ahora, ¿y qué viene a ser la erosión? La erosión, en cambio, viene a ser... Y aquí te puedes dar cuenta, miren. Si la meteorización viene a ser... Viene a ser, alumnos, un desgaste lento. ¿La erosión qué sería? ¿Un desgaste qué? ¿Rápido? Más rápido. Por agentes en movimiento. Agentes que tienen fuerza, velocidad, dirección. Ya, por agente en movimiento. ¿Qué agentes tienen fuerza, movimiento y velocidad? Dirección. Van de un punto a otro punto. Se llaman agentes vectoriales. En movimiento. Ya le voy a dar algún ejemplo, ¿ya? Los vientos. Ahí están los vientos, alumnos. Ahí están los ríos. Los glaciares. ¿Ya? El mismo hombre, alumnos, es un agente que tiene fuerza, movimiento y velocidad. Viento, río, glaciares, hombre, lluvias. Ya, los animales también. Los animales. Las olas, las aguas subterráneas. Son agentes que tienen movimiento, que tienen fuerza, que tienen velocidad, que tienen dirección. ¿Ya? ¿Está clara esa parte? ¿Alguna duda hasta ahí, alumnos? Sí. Ya, perfecto. Todo está clarito. Muy bien. Y tú lo dices, será así. Ya, esa es la diferencia, entonces. Entre ambos procesos. Entre la meteorización y la erosión. Ya, esa es la diferencia. Ahora bien, alumnos. ¿Qué tipo de desgaste va a experimentar el siguiente proceso? No te lo pierdas. Mira, voy a hacer un dibujo acá. ¿Qué es esto? Una colina. ¿Están de acuerdo todos? Esa es una colina. Ya, esta es una colina. O un cerro, o lo que tú quieras que sea. ¿Ya? Ahora. ¿Me escuchan, alumnos? Ya, en la parte superior. En la parte superior encontramos esto, miren. Ya, todo esto aquí. ¿Qué será? ¿Qué estoy dibujando, alumnos? Eso va a ser una roca. Eso es una roca. ¿Lo ven o no? Ya, eso es una roca. Esta roca... La roca empieza a desmoronarse. ¿Ya? Cae sus restos hacia el fondo. Se va adhiendo, se va acumulando. Miren cómo va cayendo con el tiempo. Se va desmoronando, se va desgastando. ¿De acuerdo? ¿Están viendo, alumnos, la imagen? Ya, ¿cómo va a caer el material hacia el fondo? Se va precipitando, ¿no, señor? ¿Ya? Va cayendo un gran cantidad de material al fondo. Poco a poco. ¿Qué le parece? Ya, mucho material se va cayendo hacia el fondo ahí. Se va cayendo hacia el fondo. De esta forma, sí. Mira, ¿cuáles son los agentes que lo va atacando? Ahí va, mira. Lo va atacando los siguientes agentes. Miren, todos los agentes que actúan sobre esa roca. Son los siguientes agentes. El oxígeno produce proceso de qué? De oxidación. El CO2 que produce proceso de qué? De carbonatación. El calor ambiental que produce termoclastismo. Las heladas que produce gelifracción. Y así, varios ejemplos que he nombrado ahí. Pero nos interesa más que todo lo que he nombrado aquí. Termoclastismo, carbonatación, oxidación, gelifracción por acción de las heladas y el termoclastismo por acción del calor. Ya, estos agentes, alumnos, están actuando sobre la roca. De esta forma, lo están atacando la roca, alumnos. Atacan a la roca. Y la roca entonces empieza a desmoronarse, a desintegrarse. Ya, eso es lo que va ocurriendo aquí. ¿Te das cuenta? ¿Me escuchan, alumnos? Sí, profesor. Ya, perfecto. Y ahí está. ¿Cómo actúe entonces toda esa parte? Ese desgaste lento de la roca, poco a poco, se va a llamar entonces proceso de oxidación, carbonatación, termoclastismo, gelifracción. Ya, ¿qué sería? Meteorización o erosión. ¿Qué sería todo esto, alumnos? Todo esto en su conjunto, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar, a menos que, meteorización. Esta es meteorización, alumnos. Ya, es la meteorización. ¿Cómo se llama todo ese proceso en su conjunto, alumnos? ¿Cómo se llama, dije? ¿Proceso de qué? Meteorización. Eso viene a ser la meteorización, alumnos. Estamos viendo entonces el proceso de la meteorización. ¿Están a cuenta? Ya, lo que hace el calor se llama... ...termoclastismo. Y eso sería una meteorización de qué clícica. En cambio, la oxidación es de tipo química. Y ahora quiero que les digan ustedes, ¿qué tipo de proceso estaría ocurriendo aquí? ¿Cuál de los que hemos nombrado estaría ocurriendo en esa parte? Mire, mire. Acuérdate bien de la imagen. ¿Cuál tiene que ver con eso? ¿Lo ves? Mira, hay una grieta acá. El agua se mete en las grietas, se congela. Al congelarse, presiona a la roca, lo agrieta más, porque el agua cuando se congela aumenta su volumen. Luego la roca queda fracturada en bloques. ¿Qué sería? ¿Cuál de los que hemos nombrado sería? Oxidación, carbonotación, termoclastismo, heladas. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería, alumnos? A ver. ¿Heladas? Claro. Sí, sería gelifracción, ¿no es cierto? Se llama gelifracción. Se llama, ¿qué dije, alumnos? ¿Cómo se llama? Gelifracción. ¿Ya? Se llama gelifracción. ¿Y en qué lugares de la Tierra ocurre la gelifracción? Después de una pregunta de examen. ¿Dónde ocurre la gelifracción, alumnos? ¿Dónde ocurre? ¿En qué lugares de la Tierra? ¿En lugares fríos o cálidos? ¿En lugares fríos o cálidos? ¿Dónde ocurre eso? En lugares fríos. Es cierto. Eso ocurre principalmente en lugares fríos. ¿Quieren ver o no cómo ocurre eso o no? Aquí están, miren, no te lo pierdas. Ahí están las imágenes. ¿Ven la imagen? ¿Ven la foto o no? ¿Ven la foto? ¿De cómo está ocurriendo ese proceso de gelifracción? ¿Lo ven o no? Sí, no es cierto. Y por último, alumnos, tenemos aquí el otro ejemplo dentro de lo que viene a ser la meteorización. Que va a ser más o menos de esta forma, miren. ¿Ya? ¿Oscere, oscere? ¿Qué te parece? ¿Quién me responde? ¿Por qué aquí la roca aparece de esos colores? ¿Qué está ocurriendo ahí, alumnos? ¿Qué tipo de meteorización está ocurriendo ahí? ¿Física o química? Química, por lo menos. Química, sí o no. Claro, química. En esa región existen minerales que reaccionan de diferente forma a la humedad, al oxígeno, al cédulos, y entonces los cerros tienen mil colores, ¿sí o no? ¿Ustedes han escuchado hablar de los cerros de siete colores o no? Que se encuentren en el Cusco, ¿sí o no? Aquí, esto se llama al oxígeno, sí. Proceso de oxidación. ¿Bien? Aluno, nos ganó el tiempo, así que aquí nos vamos a quedar. Hemos avanzado hasta lo que se llama la meteorización. En la siguiente clase completamos con erosión y las preguntas, ¿ya? Que tengan bonito día, ¿de acuerdo? Nos ganó el tiempo. Cuídense, muchachos. Sí, el libro vamos a completar la siguiente semana, ¿ya? No te preocupes, hay tiempo todavía, hay tiempo, no te preocupes. Lo importante es que tengan tus apuntes, tus anotaciones. Ya sabes que voy a pedir en qué semana, ¿en qué semana voy a pedir? En la semana 8. En la semana 8. Sí, ya muchachos, cuídense todos, buen día para todos. Me tengo que ir al otro salón, ¿ya? Cuidado.